Andrea Legarreta lleva varios años al frente de hoy y es una de las consentidas de la emisión. La conductora forma una mancuerna espectacular con Galilea Montijo y el público siempre le muestra todo su cariño. En esta ocasión, la presentadora celebró que llegó a 4 millones de seguidores en Instagram y lo hizo con un atrevido vídeo. Andrea Legarreta es una de las estrellas que brilla con luz propia en Instagram. La conductora comparte todo tipo de cosas en sus redes sociales, desde su vida personal hasta las fotos y los vídeos en los que consiente a sus seguidores con los atuendos más atrevidos. Andrea Legarreta nunca basó su carrera en la televisión en su físico, pero sí es una amante del ejercicio y la buena alimentación. El perfil de la conductora es más conservador que el de algunas de sus compañeras. Sin embargo, es una mujer elegante y carismática que atrae las miradas con su bello rostro y su espectacular silueta. El día de hoy Andrea Legarreta compartió con sus seguidores una animación muy especial, pues con ella celebró que llegó a 4 millones de seguidores en Instagram. La conductora aparece de espaldas a la cámara, luciendo un espectacular atuendo de playa en color negro, que dejó ver su mejor perfil. Andrea Legarreta acompañó su fotografía con una animación en la que salían varios corazones. La publicación también tenía dos letreros. En el primero se lee la frase te amo, mientras que en el segundo aparece la leyenda gracias. Finalmente, al final de la imagen, dice 4 millones en la parte inferior. La reacción de los seguidores de Andrea Legarreta a la sensual publicación de la conductora no se hizo esperar. El vídeo superó las 492.000 reproducciones y alcanzó más de 1.200 comentarios en Instagram. La mayoría de sus fanáticos no dudaron en felicitar a la conductora por este nuevo logró en su carrera. Andrea Legarreta acompañó su publicación con un mensaje en el que celebró que su comunidad en Instagram llegó a 4 millones de seguidores. Después, mandó un agradecimiento a todas las personas que la apoyan y la siguen. La conductora explicó que valora mucho el cariño de su público, así como sus comentarios.